El trialeta de Tripusol y la de Marlins Trialón Madrid ganan la prueba open del circuito de la Diputación de Castellón. Segundo fue el joven Diego Robles del Moncada y tercero Alejandro Cerdá del Huracán Valencia. Completaron el podio un femenino Ana Belén Maruni de la Arena Alicante y Yohuanca Pallarés de Elevación Castellón. La prueba del circuito de Diputación de Trialón de Castellón se caracterizó por su dureza a la par que bonito paisaje. Un reto muy atractivo para los trialetas que terminó con una increíble satisfacción de esta 25ª edición de Trialón Alto Palancia. Por clubes en la clasificación masculina los chicos del Tripusol fueron los primeros con Vicente Pamblanco a la cabeza y sus compañeros Javi Muneray y Florian Enric Portales. Segundos fueron los chicos del club local Alto Palancia que con los trialetas Antonio Carot, Sergio Prades y Abel Gorriz consiguieron la plata. Terceros y para cerrar el podio el joven equipo del Moncada Diego Robles, Martín Millo y Carlos Martínez. La clasificación femenina de clubes fue el Arena Alicante en primer lugar con Ana Belén Maruni, Ángela Domenech y María Falco en segundo lugar. El UPV Trialó con las trialetas Diana Pérez, Sofí Galeizot y Beatriz Pérez. Y terceras Paula Salas, Isabel Güemes y Ana Mestre del Picassén. Solo resta felicitar a todos los ganadores y trialetas que completaron esta dura y original prueba y a la organización del Alto Palancia que un año más cumple con nota con la organización de este trialón. Por ello llevan 25 años de trialón en el Alto Palancia. Gracias por ver el video.